Hola gente de YouTube, bienvenido a su canal, bienvenido a vuestro canal Binary Technology, hoy les voy a enseñar un antivirus para iniciar este 2018, que es totalmente gratuito, se llama Avira Free, no vas a pagar nada de licencia, no vas a pagar nada, es un antivirus de paga, pero tiene su versión free, su versión libre, les recuerdo que Avira es un antivirus muy bueno, que fue lanzado en 1988 por la compañía Avira Obtention y por el nombre Achebetbet, es un antivirus muy muy bueno, pero bueno chicos antes de empezar con el video me gustaría que por favor le dieras like y compartas el video y el canal por favor para que haya más comunidad, bueno en nuestra página está la descripción de que tipo de antivirus puedes bajar, puedes bajar la versión free como la versión completa, en este caso pues vamos a bajar la versión free, el link lo dejaré en la caja de comentarios y por favor si en la caja de comentarios me gustaría que pusieras que antivirus ocupas tu y si es gratuito o ocupas una renta mensual, en este caso pues yo escogí la versión free y tu le das click y te aparece donde deseas guardar el archivo, en este caso yo ya lo descargué y a continuación seguiremos con la instalación del antivirus, bueno chicos pues lo vamos a instalar, yo lo voy a instalar en la máquina física, vamos a platicar un poquito de si es bueno si es malo es antivirus y pues vamos a iniciar la instalación, este antivirus yo lo recomiendo porque creo que bueno yo lo ocupo en mi sistema motor activo principal la verdad y es gratuito además tiene un antivirus para equipo móvil, entonces además es muy buena onda y no te piden la diligencia, actualiza solamente lo que es la base de antivirus y una que otra herramienta, bueno en este caso yo lo abrí y nos aparece el mensaje de apira free antivirus y pues solamente le vamos a dar aceptar la instalación, nos muestra una preparación de la instalación, puede tardar unos minutos dependiendo de tu conexión a internet y de tu máquina, no consume muchos requisitos pero lo que es muy importante es consumir un poquito de internet, entonces cuando termine preparando la instalación continuamos. Bueno gente como se dan cuenta después de que haber configurado este el antivirus pues ya nos abrirá este mensaje, le vamos a dar en abrir, pudo haber tardado un poquito, a mi me tardó un poquito porque este obviamente yo ocupo una máquina virtual, pero vamos a ver este cómo funciona el antivirus, qué ventajas y qué desventajas puede tener. Bueno chicos después de que nos abrió esta ventana nos dice el estado compruebe el estado de protección de su dispositivo, podemos darle siguiente o le podemos dar cerrar, le damos siguiente y nos marca lo que mis aplicaciones que gestión podemos ocupar, obviamente nos da estas por defecto gratis, nos da lo que es el antivirus free, lo que es el software de blade, lo que es el pato en bpn, el system shape to y el safe shopping, entonces en este caso pues le vamos a dar siguiente, voy a hacer cerrar dependiendo y te dice mis dispositivos, eso se refiere a que puedes proteger tus dispositivos de computadora como tus dispositivos móviles y la licencia que es lo que mucha gente le preocupa, posiblemente nada más con que te registres en su antivirus te da por defecto lo que es la licencia gratis, una licencia que se actualiza cada mes y si sale una versión nueva pues se dice que se encontró una versión nueva del antivirus y te lo instala, en este caso pues ya se encuentra protegido en mi computadora, solamente es abrir los archivos y obviamente sobre mis dispositivos pues te refleja que puede descargar el antivirus de su computadora y tener una gestión de tu computadora a una protección de tu equipo móvil que el sistema operativo puede manejar, actualmente ahorita lo maneja en tipo android entonces es muy bueno puedes añadir un dispositivo o buscar en tu router ciertos dispositivos vale entonces este es un antivirus muy muy bueno también en el sistema operativo android puedes descargarlo configurarlo y automáticamente en tu gestión de antivirus principal te aparece ese dispositivo bueno chicos eso sería todo en este vídeo y este espero les guste nos vemos para la próxima